Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Revelan que Gabriel Soto amenazó a Geraldine Bazán con quitarle a sus hijas por irresponsable. Al parecer, la famosa acudió a una fiesta en Miami en la que asistieron decenas de personas. Aunque todavía estamos en proceso de transición a la nueva normalidad, los eventos públicos aún siguen prohibidos. Sin embargo, eso no le importó a Geraldine Bazán, de 37 años, pues hace unas semanas viajó a Miami a la fiesta del cumpleaños del conductor Federico Díaz, a la cual asistieron más de 40 personas. Ante esto, Gabriel Soto, de 45 años y padre de sus hijas, reprobó esta situación, ya que asegura que por andar de fiesta, la actriz puede traerles el virus a las niñas. En este sentido, un pariente cercano de Gabriel Soto otorgó una entrevista al medio TV Notas, en donde contó lo molesto que estaba el actor luego de que Geraldine Bazán acudiera a dicha fiesta. Y es que la preocupación de Soto recae en que Bazán le pueda transmitir el virus a sus hijas. Actualmente, el actor se encuentra pasando la cuarentena en Acapulco, y la fuente asegura que extraña mucho a sus hijas, debido a que Geraldine no lo ha dejado pasar mucho tiempo con ellas, por lo peligroso que el estar viajando pudiera ser. Por si eso fuera poco, la famosa habría visto las fotos de Gabriel e Irina en un supermercado sin cubrebocas. A Geraldine le sirvió de pretexto cuando publicaron las fotos de Gabriel con Irina Baeva en una plaza de Acapulco, pues le dijo que era un irresponsable el estar saliendo así sin cubrebocas, y que como no se estaba cuidando lo necesario, no se las mandaría por un tiempo, hasta que él se asegurara de no tener síntomas, por lo que Gabriel estuvo casi un mes sin verlas físicamente, y solo lo hacía por videollamadas, señaló la fuente al medio antecitado. Sin embargo, y según revela el informante, las cosas se voltearon para Geraldine Bazán, luego de que Gabriel Soto se enterara de que había acudido a una fiesta en Miami con decenas de invitados. Lo que pasa es que Gabriel estalló de coraje, pues vio en redes sociales que Geraldine estuvo en Miami a finales de mayo, en una fiesta con más de 40 personas, entonces no se le hizo justo que ella le quiera limitar las visitas con sus niñas, poniendo de pretexto lo del virus, y ella está como si nada, tomando vuelo solo para irse a cotorrear con sus amigos a Estados Unidos. Aunque Gabriel ya le había pedido a las niñas para esa primera semana de junio, Geraldine se negó y prefirió dejarlas con su mamá. Sin embargo, cuando Gabriel se dio cuenta de que ella andaba de fiesta, sin importarle el virus, él le dijo que iba a pasar por las niñas, agregó el informante. Gabriel estaba tan molesto que incluso amenazó con quitarle a las pequeñas. Gabriel le habló muy molesto y le dijo que era una irresponsable al exponer a sus hijas por irse a sus fiestas, y le advirtió, si vuelves a salir de fiesta en esta pandemia, te las quito, señaló la fuente. Finalmente, el informante expresó, Geraldine le dijo que estaba equivocado, pues aunque sí había viajado, respetó todas las medidas y que casi no se acercó a la gente en la fiesta. Sin embargo, en redes están las fotos que la evidencian, pues se ve que había mucha gente sin cubrebocas y hasta todos abrazados, sin respetar la sana distancia. Y aunque Gabriel pudo haber usado eso como prueba, y llevarse a las niñas no lo hizo, aún sabiendo que es a lo que Geraldine le tiene tanto miedo, finalizó el informante. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad esta nueva polémica entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán? Déjanos tu opinión, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!